En Salmo 63, vive Cristo Jesús, alábele por favor, denle la gloria por favor, santo es Dios, santo el que vive para siempre, amén ¿Lo tienen? Yo quiero que hablemos esta noche hermanos de una prueba llamada sequedad ¿Cómo les dije? Una prueba llamada sequedad y veo que algunos están pasando por ese desierto Porque les cuesta a veces decir amén, cuesta levantar la voz para orar y eso es un síntoma peligroso Dios mío, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela ¿Dónde? En tierra seca y árida donde no hay aguas, vean el 2 Bendito sea el Señor Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán Como el meollo, como de meollo y de grosura será saciada mi alma Y con labios de júbilo te alabará mi boca Porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra Pero el Rey se alegrará en Dios Será alabado cualquiera que jura por él Porque la boca de los que hablan mentira será cerrada Amén Tomen su lugar y me oye unos minutos Porque necesitamos meditar en esta palabra Hoy que es culto de oración, saludo a los que están allí en aquel lado Los hermanos que se conectan, que son muchos Me llama la atención y le doy la gloria al Señor Porque muchos hermanos nos ven a través de esta página web Siguen nuestros cultos, son edificados a través de ellos Hay quienes se les facilita por el cambio de horario en otros países Otros porque inclusive los domingos colocan el culto nuestro en proyector Amén Por esa razón es que debemos mantener esta página en vigencia Porque es de bendición tanto, más para los que nos ven por supuesto Porque nosotros estamos aquí y no la necesitamos tanto Aunque algunos que se quedan en casa dicen Hermanos yo los vi por internet ¿Han oído esos? Si, esos creen que así es nomás No, esto hay que venir también a bendecir y alabar a Dios Gracias por esforzarse usted hermano por estar aquí Amén Porque hay quienes no se esfuerzan y sacrifican Y por eso les quiero hablar de esta parte, este salmo Que dice hermanos míos Dios mío Oiga la exclamación Dios, Dios mío eres tú De madrugada te buscaré Mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela Llama la atención que este salmista Escribe que su carne O sea la parte física de él Porque hay una parte que es la que más anhela Que es la parte espiritual de adentro de nosotros ¿Verdad? El apóstol Pablo dice que el hombre de afuera se debilita Pero el hombre interior se fortalece Y que lo hace de día en día Este salmista está diciendo que es su carne La que necesita también la bendición de Dios Con la carne, óigame bien El espíritu adentro se regocija Pero el espíritu somete la carne Para que esta exprese al avance de adoración Por eso fue que este mismo David En un monólogo que está en el Salmo 103 Dice bendice alma mía Jehová Y no dice y cuántos dicen amén O cuántos bendicen a Dios Dice y bendiga todo mi ser Aleluya Y empieza a decirles A decirse a sí mismo Él es quien perdona todas tus iniquidades Y ese tus no es otro Es adentro Es bonito uno hablar con uno mismo Cuánto da la gloria al Señor hermano Amén Hablar con uno mismo Y hacerle ver la necesidad que tiene Esta sequedad hermanos Que la produce el verano espiritual El trabajo excesivo El cansancio La fatiga Créame que la carne es así Y uno si no la Como que no la fuerza No la sacrifica La carne por sí no alaba Porque la carne y la sangre son débiles El espíritu la verdad está dispuesto Entonces hay que sacar fuerza De debilidad Porque él sentía Que se iba secando Y lo dice Ese Salmo se parece mucho al 42 Que dice Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo Que humildad de este hombre Cuando admite que tiene esa sed Porque hay muchos que aunque la perciben No la confiesan Y se va secando más Y más Y más Y más Cuando uno daba Es Dios lo bendice Recién estaba yo empezando Llegando en la supervisión Una vez un pastor me llamó Llorando Y me dijo Pastor Hernado Si ustedes aman un alma Si aman una familia Un ministerio Por favor Sáqueme de aquí Cuanto antes Estoy siendo asediado Por una obra de la carne Y aunque he orado y ayunado Pastor No soy capaz De vencer esto Mándenme a la selva Donde quieran Pero por favor Cámbenme lo más lejos posible Saben ustedes Que esa misma semana Hicimos arreglos Con otros perpíteros Y cambiamos ese hombre Y ahí está fiel al Señor Y de vez en cuando En las comisiones Me abraza Y me dice Pastor Gracias por haberme sacado De ese riesgo En que yo estaba ¿Ustedes creen Que ese hombre Hizo bien O mal? Bien A veces A veces el orgullo No nos deja admitir Que estamos en desierto Si señor Y más bien nos callamos Porque creemos Que eso genera comentarios Porque hay maduros Que así lo hacen Ay estoy Iglesia está muerta Este hermano está muerto Mire que tal No hermanos míos Es mejor dar voces Y si no se las damos A otros Démoselos al Dios del cielo Mire En que condición estaba En tierra seca Y árida Donde no hay aguas En esa condición estaba Por eso se llama La meditación de hoy Hermanos ¿Cómo les dije? Una prueba llamada Sequedad Y la sequedad Es la ausencia de agua El verano intenso En la sequedad No hay brote de semilla No germinan las plantas Las pocas que hay Se secan Y se mueren En la sequedad Se mueren hermanos Las bestias El campo primero Ese verano Que la Biblia registra En los tiempos de Lía Llegó a tal extremo Que hermanos Tonta La vegetación murió Las aguas se secaron Y luego la cadera alimenticia Pues se fue afectando toda Porque luego Venieron las bestias A tal punto de negociar Una cabeza de asno hermano Hasta el estiércol de la paloma Era comercializado O sea Todo lo que quedaba Por ahí de residuo Ellos buscaban Cómo subsistir Y tiene que ser Muy triste eso En el campo espiritual El verano Seca su víctima Sea Dios glorificado Cómo se evidencia La sequedad No sólo es por hacer ruido En un culto No sino En el fervor Y el entusiasmo Por ver El entorno Que me rodea Dicen amén Si yo por ejemplo Veo que hay un hermano Que no le veo Ningún entusiasmo Ningún gozo ¿Por qué no acercarme Y decir hermano Déjenme llorar por usted Y orar por él Por ella Amén Que veo un amigo Como Andrés Dios lo bendiga La familia de mi hermana Este joven Estaba allí sentado Y nadie le ha pegado Una revistica Por fortuna lo vi Disculpe Atrever la indiferencia De algunos Pero Cuando uno está nuevo En una iglesia Uno no sabe orar Algo hay que ayudarlo A mí me ayudaron Yo no sé si a usted también Amén Tantas situaciones Que evidencian Que adentro hay sequedad Hay indiferencia Y apatía Sí señor Sale del culto Y nadie les tiende la mano Al nuevo Al recién llegado A la iglesia La charla Allá al otro lado Los de siempre Y una persona Por ahí mirando Alrededor a ver Quien se le acerca Eso se llama Verano espiritual De la peor clase Eso es no sentir Amor por aquella persona Que necesita El otro es de la iglesia Y puede mañana Me lo puede encontrar El jueves también El domingo también Pero hay personas Que de pronto Es la única oportunidad Que yo puedo verlo Pueden dar gloria Al Dios del cielo hermano Se da cuenta Que cuando uno Está en esa condición Es como si le taparan Los ojos así de lado Ustedes han visto Que a esos animales Que jalan una carretilla Le ponen un tapa ojo así En los pueblos En los campos No se usa eso Pero en el pueblo sí Para que los carros Y las motocicletas No los asusten Para que el animal Tenga la mirada Solamente en una dirección Usted no tiene tapado ojos Ni yo tampoco hermano Uno es bueno Mirar para allá Oh que bueno Dios lo bendiga Como es su nombre Hermanos por favor Intentamos y verá Que si hay verano Amén Si no hay Alabado el nombre de Jesús Si hay escasez Y eso se refleja En esas condiciones En un cántico Entre bostezo y bostezo Así no siente uno La bendición del Dios del cielo Oh gloria al Señor Cuanto tan gloria a Dios Que era lo que él anhelaba El versículo 2 Para ver tu poder Y tu gloria Así como te he mirado En el santuario Este salmista Tuve experiencias pasadas Cuando uno conoce Al Dios de verdad Y bebe aguas Espirituales Geruinas Uno recuerda Ese pozo Es agua limpia Transparente Donde se sació una vez Hay que volver a él Porque uno de los pecados De Israel O más bien dos Jeremías le dijo Dos males ha hecho mi pueblo Uno Me dejaron a mí Fuente de agua viva Dos Cavaron para sí Ellos nos cavaron Pozos Y no son pozos Con agua potable Eran pozos Que solo retenían Lodo y sieno Y el lodo y sieno Es la contaminación Que se almacena En el fondo Del aljibe ese De la cisterna Y eso no sirve para nada Eso está contaminado Lleno de cuanta Basura Y de cuanta cosa hay Eso era lo que Israel tenía Dios nos ayude Y nos guarde Hermanos No caben pozos Cabar pozos Es entretenerse Demasiado con cosas Que a Dios No le agradan Amén Descuidar el culto Sustituir el culto Por un partido De fútbol O por una Otra actividad Que nada Agrada al Dios Del cielo Ganen O pierdan Quienes sean Uno tiene mañana Que trabajar Y que estudiar Y que salir Y que hacer Si es así O no es así Entonces Para que tanta tontería Aquí una Una franela Amarilla Por ahí Para de pronto Tener que Ir a la bala Al otro día Y no no hermano Nosotros tenemos Que tener La mente puesta Porque si nos damos cuenta El mundo nos va Contaminando Y nos va volviendo igual Cuanta gente Está ahora en el culto Hasta la iglesia Hermano No Nosotros no somos Hinchas del Señor Jesucristo Y no me digan Que yo soy antipatriota Porque si hay hombre Que amo este país Soy yo Si le quiero Le soy como destia Porque lo conozco Porque conozco Las iglesias En todo el país Porque conozco Los riesgos En que país está Y por eso Clamamos Y oramos por él Amén hermanos Pero que pasa Que esas otras cosas Van entreteniendo El pueblo Y le van secando Hagan un gol Y verá que se usó Yo el grito Yo estaba por ahí Haciendo diligencia Hermano Y oí un grito Y papá bocina Y yo le dije Hicieron algún gol Y cuando volví al carro Lo prendí Estaban ahí Comentando Y se da cuenta Así grita la gente Y en el culto A veces hermanos Es una lucha Para sacar un gloria A Dios Esa es sequedad O no es sequedad Es soberano O no verano Como se sale de ahí Porque ya hicimos El diagnóstico Entonces hermanos Hay que anhelar Hay que anhelar Salir de esa condición Amoldarse Acomodarse Sentirse bien En una condición Es muy triste Y lamentable Aceptar esa condición Como si fuera lo normal Cuando no Lo normal es que bebamos Del agua de la vida Y este salmista Sigue diciendo entonces Miren Dice porque Mejor es tu misericordia Que la vida Mis labios Te alabarán Y empieza a describir Lo que antes experimentó Así te bendeciré O sea cuando me quites Ese verano Cuando venga el agua En mi vida Te bendeciré En mi vida Y en tu nombre Alzaré mis manos Una y otra vez La Biblia habla De alzar las manos Y dice que Levantando manos santas Se miran y contiendan Dice el Nuevo Testamento Una ausencia De agua También Esas manos caídas Que Hebreo dice Que hay que levantarlas Alabados Al nombre de Jesús Hermanos Tantas cosas Que nos van quitando El gozo Nos van quitando La exuberancia Y nos van dejando secos Venimos al culto A veces por obligación Y por una carga Más que por el amor De venir a adorar Y bendecir al Señor Oye hermanos Yo quiero que usted Reflexione sobre esto Y miren que condición En que prueba No nosotras Si no esta Puede estar en su vida Como de meollo De grosura Será saciada Mi alma Está anhelando Lo que viene a futuro Y con labios De júbilo Te alabará mi boca Mire que habla De las manos levantadas Y de los labios De júbilo O sea Cuando sacie mi alma Entonces mi actitud Va a cambiar Para con Dios Y el cristiano Fértil El exuberante Se conoce Porque adora Con libertad Canta con alegría Ora con entusiasmo Levanta su voz En un culto En una y otra parte Yo he dicho Si uno no ora En un culto Como este Es difícil Que lo haga en la casa Y este verano Lo he visto En muchos lugares Que he visitado Porque ustedes saben Que tanto me toca visitar E ir a un lugar Y a otro Y a veces he visto Mucha sequedad El pueblo viene Porque hay una visita Pero luego Me decía un hermano En una iglesia Yo el domingo Estuve en dos cultos En la mañana Estuve en una iglesia Se llama Long Branch Es una iglesia antigua Tiene más de Tiene casi 50 años Este templo Unos americanos Y lo donaron A un hermano Ortiz Y allí Lo han remodelado Varias veces Y me dice A los hermanos Aquí hay Como le digo Como Como Oleadas De migrantes Que a veces vienen Y se reúnen De acuerdo al pastor Que tengan Ha habido dos pastores Colombianos Y se llenó de colombianos Pero ahora hay un dominicano Y todos los colombianos Migraron Y ahora Hay dominicanos allí Yo le dije Entonces Detrás de que están ellos Que porque el pastor De mi simpatía Y de mi aprecio Entonces A quien vengo yo A adorar y a bendecir A quien le rindo mi vida Si que tiene que ver La nacionalidad De un pastor Con mi salvación Y con mi relación Con Dios Yo no lo encuentro Para mi igual Que sea colombiano Sea puertorriqueño Sea quien sea ¿Verdad hermanos? Colombiano quien sea Pero ¿Qué muestra eso Que refleja? Que adentro No hay la plenitud De vida De que la Biblia habla Bendito y alabado Sea Jesús Cuando me acuerde De ti En mi lecho Cuando medite En ti En las vigilias De la noche Porque ha sido Mi socorro Y así En la sombra De tus alas Me regocijaré Está mi alma Pegada a ti Tu diestra Me ha sostenido Mire como este hombre Habla hermanos Con ese anhelo interno Y recuerdo De aquellas cosas Experiencias Que tuvimos Si yo pregunto En esta noche Cuando ustedes Han sido bautizados En el Espíritu Santo Levánteme la mano Esa pregunta Tampoco Dios lo bendiga Esa experiencia No fue inicial No fue para dejarla pasar Esa experiencia Está en plena vigencia Pregúntense ¿Cuánto hace Que no me visita El Señor En lenguas espirituales? ¿Cuánto hace Que no tengo Una experiencia De verdad De verdad De lágrimas Con Dios? Porque otra De las expresiones De la sequedad Es la ausencia De lágrimas Ojos secos Una vez Una esposa De pastor Se portó Muy agresiva Con los hermanos Directivos Con nosotros Y de hecho Se fue Sacó el esposo De esta obra Un joven Que se creó Con ellos Que vivió Muchos años allí Y que ahora Ya está En el pleno ministerio Y en la obra Con nosotros Y es prevítero Me dijo Hermano Esa es la mujer Que ustedes Nunca conocían Dijo Yo nunca Nunca Ningún culto Por más gloria De Dios Que se moviera Vi nunca A esa mujer Quebrantada Adorando al Señor Y con una lágrima De regocijo De quebrantamiento En sus ojos Nunca Ahí Me dijo Ahí se reflejó Lo que hay por dentro De ella Ella es seca Ella para sortar Hermano Es que es Sin ninguna Ninguna precaución Sin ninguna mesura Ella es así Así como ustedes La oyeron ahí Eso ahí Eso ahí En el corazón De ella Dijo Yo aguanté Muchísimo En esa casa Regaños Maltratos Y lo hice Por amor a Dios Y yo si me iba A llorar A mi cuarto Por allí de noche Pero ella Nunca la vi Llorando Lo importante Este país Sea Dios Sea Dios Si está de acuerdo Si quiere derramar Aguas abundantes Sobre esta nación Las últimas tres o cuatro Ediciones de la revista Semana Que es Es anticristiana Esa revista Si Le ha dedicado Por lo menos Uno o dos artículos A este fenómeno Llamado cristianismo evangélico Se refieren a nosotros Los políticos Los gobernantes Ahora hablan El de la par a par Con sacerdotes Y pastores Si es así o no Que me muestra a mi eso Que Dios quiere Dar a conocer su obra Que Dios quiere dar A conocer su obra En este país Aunque al groto Nos califican De ignorantes Amén Eso no nos importe Siendo así Porque van a aprovechar El tiempo El momento hermanos Ahora evangelizar Yo venía Con dos señoras marianas Ahí en el avión Y justo Hermano Cada uno se llamaba Alejandra Curiosamente Me tocó un puesto Muy incómodo Y aquí una señora Que llamaba Alejandra Y aquí otra Y cuando yo le iba leyendo Un libro Como católico Evidencias de un católico Verdadero Y yo dije Yo tengo que entrar A esta señora Padre Dame palabra Amén Hoy estaba mandándole correos Porque me pidieron Los estudios Que yo tengo en el iPad Haciéndole ver Quién era María Porque las dos marianas Y dirigen grupos marianos Y ahí hermanos Tuvimos tiempo De charlar bastante En ese avión Y yo digo Señor gracias Porque una señora Venía de Japón La otra de Estados Unidos Y pude compartir La fe con ellos Y todos ellos Me preguntan ¿Y cómo está el país? Porque este país Dios ha hecho promesas Sobre nuestra nación Hermanos Hasta los mismos Inconversos Reconocen Y dicen Algo pasó En los evangelicos Inclinaron la balanza En el artículo De esta semana Que hasta hoy lo leí Dice que esos casi Diez millones de personas Inclinaron la balanza Y que íbamos por el sí Al principio Porque es que La paz es tan bonita Que que nos desvió De ese camino La inclusión De la identidad De género En los acuerdos Que nos asustamos Que vimos En el coco Y como que si lo vimos Si señor Yo cuando lo digo Claro Es que eso es ahí Alabados al señor Nuestra familia Nuestro hogar Nuestros hijos Y nietos Si o no Amenazados Por una ideología Y Dios nos escuchó Y ahora salió Señora Penchina también Y me escriben Por el correo Hermano Ya salió la primera Sigamos orando Que Dios saque Los que faltan Si así me escribieron Los hermanos Alabados en nombre del señor Aquí se ha hecho oración Hermanos Ya se ha mencionado Yo de pronto Yo no lo hago Tan en voz alta Pero si lo hago Y cuando yo Y que renuncie Aleluya El Dios del cielo Escuchó también Por ella señora Por su Por su Inclinación Y por su conducta Eso lo vierte En el poder Que tiene Toda persona Según lo que viva Por dentro Y tenga poder Quiere imponer Lo que Usar el poder Para alinear La gente Con su pensamiento Siempre ha sido así Entonces hermanos Necesitamos Volver a la fuente A clavar Venir tempranito Hermanos A clavar a Dios A portarnos en esta banca A reclamarle a Dios Sus promesas Bendito sea su nombre Ya Dios se acordó De nuestro país Y lo seguirá Teniendo en cuenta Yo mañana Debo estar En la convención De damas Y allí vamos a aclamar Con mucha intensidad Amén Los cultos Hoy me dice El pastor Joaquín Parra Nuestro presidente Nuestro supervisor Mira esta situación Por favor Acuérdate Para bien Y Dios lo hará Para su gloria Cuanto damos gloria Y honra al Señor Del cielo Hermanos Póngase de pie Tenga la bondad En esta hora Sea su nombre Glorificado Sea su nombre Glorificado Alabado sea El Dios del cielo Antes de hacer Unas oraciones Intercesoras Quiero que oremos Por nosotros mismos Amén hermanos Y vamos a decirle Señor No quiero seguir En esta condición Esta sequedad Este verano Me está azotando Este verano Me está consumiendo Necesito la fuente Y si usted tuvo Esa experiencia Que usted dijo Díganle Señor Yo quiero volver A esas lenguas espirituales Los que no han tenido Esta experiencia Díganle Señor Yo necesito Esa fuente de agua Necesito esa fortaleza Ese poder Esa autoridad Que emana de ti Para vivir una vida Victoriosa Alabado su nombre Para no estar Diario dando tumbos Para no estar Reconciliando Oigan mi otra vez Sucumbiendo No Para vivir una vida Recta en el nombre Poderoso de Cristo Amante Dios Y Padre bueno En esta noche Quiero darte gracias Alabanza y adoración Por permitirme Regresar una vez más En estos largos Y lejanos vuelos Que me has permitido hacer Por haber expuesto Tu palabra Y haber sido De algún provecho En tus manos Para mis hermanos En esta vez Allá En las iglesias En esa actividad Que tuvimos Allá Señor En New Jersey Yo te presento En esta hora Mi vida con gratitud Al estar frente A este pueblo Pero en tuyo Señor amado Es solo la entrada El verano espiritual Que azota muchas vidas Una sequedad Dios mío Que les impide Ver y percibir E intuir Lo que hay que hacer Dios de la gloria En esta hora Padre celestial Yo te ruego Que bendiga Nuestras vidas Con la fuente De agua viva Esa que un día Ofreciste Allá en Capernaum En aquella sinagoga Cuando levantaste Tu voz Y dijiste Al pueblo Sediento Que quien tuviera sed Venga a mí Y beba Porque que creen En mí Como dice La escritura De su interior Correrán ríos De agua viva Oh Dios Esa fuente Inagotable Que muchas veces El descuido Ha llevado A la sequedad Dios mío A la cabose De esa fuente Que parece ser humana Pero que es divina No es tu culpa Padre No es Es el descuido Es el entretenimiento Es el alejamiento De la fuente Lo que trae Ese verano Pero tus aguas Manan Continua Y permanentemente Oh Dios Aleluya Despierta al pueblo Para que esta sed Dios mío Contagie Para que haya Esa aleluya Y acudir a la fuente Y entonces Como la samaritana Haya Aleluya Saciedad espiritual Dios mío Y haya El compartir Con otros Esa mujer Fue perversa Pecadora Mientras el verano Azotó su vida Buscaba placer De una y otra manera Había arruinado Hogares y familia Se dio a la promiscuidad Y al desorden Hasta que te encontró A ti la fuente De agua Aleluya Bendito sea Tu nombre Señor En esta noche En esta hora Padre Yo clamo Con este pueblo Bendición Ayuda Visitación De tu parte Para poder Clamar Para poder Compartir De gracia Recibiste Da de gracia ¿Cómo vamos a dar? Oh Dios Si la fuente Nosotros se ha secado ¿Cómo vamos Señor A invitar a otro? Si nosotros Estamos secos No puede ser Por eso Esta noche Padre Aviva tu obra En medio de los tiempos Despierta La conciencia Letargada Y adormecida Señor Que por encima Del cansancio Del sueño De la fatiga Podamos adorarte Y bendecirte Señor Alabado Tu glorioso Nombre Bendito Rey De la gloria Señor Muchas gracias En el nombre De Jesús Alabanzas Al Señor De la gloria Bendito Señor